Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la categoría Fórmula E Bueno, como sabemos, como yo ya les dije en el resumen de la carrera 2, Lucas Di Grassi, piloto del equipo Audi Schaffer AdSport Como sabemos, salió campeón de la temporada 2016-2017 de la Fórmula E Y bueno, es un gran campeón Di Grassi y bueno Y como sabemos, la temporada 2016-2017 de la Fórmula E ya ha llegado a su fin Se terminó finalmente esta reciente temporada Y la próxima comenzará en diciembre con el Ibris de Hong Kong Igual que la recién pasada Y como sabemos, será la próxima temporada, será la cuarta de la Fórmula E La temporada 2017-2018 Y bueno, espero que sea una muy interesante temporada la de 2017-2018 Y espero que Lucas Di Grassi pueda volver a ser campeón para esa temporada Y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao